Tienes pulgas ¿Las flajas? No ¿Qué? ¡No! ¿Por qué no? ¡No! 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 ¡No te lo haces! ¿Por qué te da miedo? Es un muñequito de nieve Camina con la cabra, anda. Digo, con el borrego Ya está, ya está. ¿Este, Xavi? Mira, ya está comiendo ¿Te gusta? ¿Te gusta aborrego? Sí, gusta Ay, es muy bonito Abrázala Mira, ahí va atrás de ti, camina, córrele, córrele, aranza A ver, córrele Córrele, va a que corra atrás de ti Ay, no, espérate Ahí va ¿Te habla, Ricardo? De ochenta Ahí va, contigo Vengan, vengan, niñas, vengan Aranza, vente, porque no, no quiero que se vaya Ven, ven, doli Ven, doli Doli, me